Y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Esmeralda Harlock Estamos aquí justo donde los dejamos Y el día de hoy toca continuar con esta serie Gracias a Iron vivimos un día más Pero bueno, vamos a continuar La verdad es que no les voy a mentir Caminé un poquito hacia el mercado con el modo Turbo Porque quería ver que vendía Y al hacer esto me pasé aquí por accidente Y había un evento del Tick Magma Bueno no un evento, estaban formados literal Me vieron y se fueron para allá Entonces me imagino que hay que ir para allá, no les voy a mentir No pude grabarlo porque nada más Quería meterme al mugre esto para ver si vendían Algo interesante, pero bueno No vendían, efectivamente no vendían Nada interesante, o sea nada que pudiese Comprar, vale, me interesaba comprar Mayabol, la verdad, y la iba a comprar Pero dije eso empieza el capítulo y las compro Voy a comprar unas 10, why not Y una buceo bal ¿Por qué? Porque ya estamos a punto de hacer buceo Entonces pues unas 10 no nos viene Nada mal, ya saben que de todos modos no puedo Comprar nada de curación y para que vean Que no, no, no les estoy mintiendo Pues tengo mis pociones, mi super poción Y fuera de ahí mi cura total Y ya no tengo absolutamente nada más Porque ayer nos lo gastamos todo, vale Esto como aclaración Porque pues les digo que me salté un poquito Un poquito de historia aquí Que les digo que no había historia Nada más había como 20 moros aquí formados Y se fueron, vale Pero bueno, vamos a ir, vamos a ir hacia allá A ver qué pasa Y aquí era lo de los concursos estos que no me interesan ¿Ese sujeto hablé con ese sujeto? Ah, qué bien se está con el mar acariciándote los pies Hablando de olas, conoces la ciudad De la ciudad-isla de Aerosópolis Creo que el gimnasio de allí tiene un nuevo líder Al parecer el nuevo líder fue el mentor de Publio En su día ¿What? ¿What? ¿Tengo los pocas curados? Pregunta seria Vale, sí los tengo curados Vámonos para acá Vamos a continuar la serie Claro que sí, aquí tiene pinta de haber un objeto, ¿no? Bueno, hay un señor A ver qué me dice Todo ser vivo necesita el mar Aunque vive en la tierra Todo ser vivo con el tiempo Se convierte en polvo Y vuelve a la tierra El mar y la tierra están conectados Basta mirar la costa para darse cuenta Vale Unas frases para reflexionar, ¿eh? Unas frases para reflexionar Ojo, una vallabol No hay nada por aquí tirado Para reflexionar, señor Para reflexionar, señores Oh, acá está el treto, hijo de su madre Cómo me molesta hablar con el treto Pero bueno, a ver, ¿qué quiere? Yo, ¿cómo estás? Yo estoy estupendamente He oído de los líderes de gimnasio de Ciudad Alarguia Son bastante fuertes Así que quiero comprobarlo Pero hay algo en esta ciudad Que no me da buena espina Todos hablan de un misteri... De una misteriosa carta de advertencia Y del centro espacial Aunque yo creo que todo eso A mí no me atañe Ojo Pues el treto... El treto hay como siempre en su bola A ver, no hay nada aquí Aquí hay un objeto Es una roca blanca En lo que puedo observar Este árbol No hay objeto ¿Por qué estás buscando objetos, señor? Porque perdí todas mis hiperpociones Y si hay una tirada Pues... Hombre No me voy a quejar A ver, ¿tú qué me dice, señora? Mi hermana pequeña se escribe cartas Con su novio que vive en Arborada Yo preferiría poder quedar con él En vivo y en directo Pues la verdad que sí, ¿eh? Así como No puedo ver a mi novio Porque vive en Arborada Pero mi Pokémon le lleva mis cartas Allí y me trae las suyas Así podemos seguir en contacto A pesar de la distancia Lo lamento, chica Pero en Arboraria Solo viven señores de 40 años gordos Pero es una niña Entonces es un poquito Lo de las redes sociales, ¿no? Es Pokeface PokeTwitter Poke... PokeInsta ¿Sabes? Alguien le tenía que dar la noticia A la niña Alguien le tenía... Vale, este es la... ¿Ese es el centro espacial? Centro espacial, vale Vale, ¿qué decía? Centro espacial A un paso del espacio exterior No empezamos a meter espacio exterior Porque a mí me da algo, ¿eh? A mí me da algo Y no quiero que me dé nada Vamos a explorar un poquito Por acá afuera Por acá arriba, más bien A ver tú, señora ¿Qué quiere? ¿Qué bonito sería si el mundo estuviera Cubierto de flores y plantas Como las de aquí? Bueno, no sé yo, ¿eh? O sea, estaría bien Pero todo cubierto No sé yo Un viaje en barco es divertido Pero cruzar el barco En un Pokémon Casasurf Eso sí que es un puntazo ¿A que sí? Bueno, la verdad es que Ir a lomos de mi boca No te lo voy a negar Tú me das una caña Tú tienes que darme caña, ¿eh? Oye tú Una super caña es lo mejor Para cualquier entrenador ¿Qué? Pues es lo mejor para pescar Mejor, vale Sí, dame la caña Uy, le dije que no No puede ser Dame la caña, ¿vale? Dame la caña Vámonos de aquí Y vámonos ahora sí A lo que viene, ¿vale? Aquí tiene pinta de haber combate Con los del magma Vale, aquí ya están los del magma Voy a ir a ver a los A los señores A ver qué me dicen No podemos permitir Que el equipo magma Robe el combustible del cohete Por cierto Me he encontrado esta piedra En la playa ¿Puedes quedarte? Ojo, piedra solar A ver, la piedra solar ¿Qué hacían? Es para... Creo que saber ¿Para qué es? Efectivamente Hace evolucionar varias veces De Pokémon No sé a qué Pokémon Sinceramente creo que no tengo Ninguno Así que es lo que hay El equipo agua Debería dar su merecido Al equipo magma Pero si esto ocurriera El equipo agua Se envoltaría ¿No? Se embalentonaría demasiado ¿No? Madre mía Es que no se alegra el día de hoy Perdónenme Vamos a ver esto Un enorme trozo de metal Que puede salir volando al espacio Pero el equipo magma Quiere destruir ese gran sueño No lo permitiré A ver científicos ¿Qué nos dicen? Ya sé que hay mucho lío En este momento Pero el despegue Ha sido todo un éxito Con este ya son Un total de cuatro Vale, está orgulloso De su trabajo Esos malandrines del equipo magma Planean algo en el centro espacial Pero no podemos permitir Que esa merudencia interfiera En el lanzamiento del cohete Vale, me imagino Que tengo que reventar A estos pibes Uno por uno ¿No? A ver tú Vale, vamos a pelear Vamos a pelear Slider como le encanta Con Toneo Verás tú Slider no es tonto Va a usar tiro vital ¿No es tonto? Va a bajar la velocidad ¿No es tonto? No es tonto 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 Es tonto Ah, no es tonto Perdón No es tonto No es tonto Vale, lo derrotamos Me parece perfecto Vamos a continuar Vale, la verdad es que Voy a quitar a Vanette Porque Porque vamos con Vamos con Yoge Mira, Yoge está en el olvido Del peor starter Que he tenido en mis tres series De Pokémon Yoge Yoge Necesito que espaviles Hijo Espavila, espavila Mira que te he avisado Mira que te hemos avisado Que no nos andamos con tretas Madre mía El español español es demasiado para mí Vale Este fuego contra fuego No me gusta Vamos con tostada Es lo que hay Yoge Tú quieres pelear Pero no te dejan No me la amnesia Vale, se sube las estadísticas Vamos con Surf Tenemos el agua mística Así que Surf revieta Como si no hubiese un mañana Y aparte está a favor Vale Eh Lo derrotamos Perfecto De momento Ningún tipo de problemas El combustible que El combustible Que el centro espacial Tiene almacenado Es nuestro objetivo Nos llevaremos hasta la última gota Es que hoy no se leere No sé qué me pasa La verdad Vamos, Baltoy Vale, Baltoy A ver, vamos con patada ignia Pero vale Falla Poder pasar a dios Uy, uy, uy Cuidado Cuidado Madre mía Tumba rocas Vale Oye, lo de Yoge Es impresionante Quiere pelear Y no puede No puede No lo dejan No lo dejan Me parece impresionante Pero bueno Vamos a ver con este sujeto Nuestro líder me ordenó Que no dejara pasar Absolutamente a nadie Bueno Pues tu líder te habrá Ordenado eso Pero Doble patada Contra Maitillera Lo lamento por Hariyama Que es el asesino De Maitillera Pero pues es lo que Yo me la quiero cambiar Número Aquí sí vamos a cambiar Vamos a cambiar a Tostada Porque Tostada revienta Con el surf Como si no hubiese un mañana Vale Bueno, también le sacamos 11 niveles Pero ponen local Vale, soy tonto No cambié Vamos a ver si con el asesino De De Ay, me vuelve a hacer conto No se repite lo mismo Del 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 De Maitillera pasado Es ley de retroceder Me parece perfecto Confundido y retroceder Vamos con Yoge Mordisco Vas a retroceder tú también Vale, doble patada Y para el suelo Madre mía Madre mía Que turrita con los Maitillera Vale, que aquí me agarran Un combate triple Te imaginas Nomás porque no existen Pero ¿De qué vas? Te superamos el número Y uno Si quieres desafiar No, sí Te vas a vivir peligrosamente Pues te vas a enterar Vale, no pasa absolutamente Ah, es uno por uno Bueno, si vienen uno por uno Pues a mí me da exactamente igual Lo que ustedes hagan Vamos con Zeke Porque sí, como que lo veo Muy tranquilo Vamos con Bueno, rayo confuso Ya no me gusta la idea Vamos con Vamos con Madre mía Es que es volador 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 Vamos con Iron Aire afilado Vamos con bola sombra Bola sombra Y lo revienta Eh, bueno Lo derrotamos No te creas que puedes escapar Ahora voy yo Vale, es el que sigue El que sigue Aquí te vamos parando Maitillera, vale No pasa absolutamente nada Una doble patada Y ese Maitillera Se va para el suelo La verdad es que Combates sencillos de momento Contra el equipo magma Es que los del equipo magma Son unos pelmazos Pero bueno, es lo que hay, vale Eh, lo derrotamos Y en el que sigue Darías lo que fuera Por descansar un rato, eh Pues se siente Pues la verdad es que Estoy joya Estoy joya, eh Bueno, contra Balto Ya la verdad es que Te voy a sacar a tostada Me han bajado unos tres peces Tumbarroca Es que no le hace nada a Balto Y digo a Balto Y a tostada Es que tostada 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 Qué rica una tostada Bueno, ya Ya que se apartaron ustedes Par de mojigotes Bueno, ahí Uy, está máximo Madre mía, máximo Voy a curar, obviamente Tampoco soy aquí Tonto Aparte nos queda aquí Medio cerquita Vamos usando el modo turbo Bueno, es que el modo turbo Tengo un toco En usar el modo turbo Impresionante, eh Pero bueno Dejamos esto por acá Vámonos corriendo Yo que ya no usas el modo turbo Por favor, te lo pide Te lo pide la gente Te lo pide La verdad es que nadie me lo pide Pero tengo que hacerme loco, ¿vale? Tengo que hacerme loco Es lo que hay Vamos a entrar a esta cosa Y listo Ahora sí Eh, vamos a entrar Está máximo La verdad es que me preocupa Un poquito que esté máximo Porque si está máximo Es cosa sería, ¿vale? A ver, máximo Bueno, vamos a tener que pelear Contra el líder, eh Párate, quiero pelear Contra los secuestrados, ¿no? Contra esos hijos de su madre A ver ¿Por qué quiere el equipo magma Robar el combustible del cohete? La verdad es que no lo sé, eh A ver ¿El equipo magma también Quiere ir al espacio exterior? No, a lo mejor A lo mejor habían robado una piedra ¿No? O se la quité No me acuerdo Si el equipo magma Se lleva el combustible No podría ir al espacio ¡Qué tragedia! ¡Qué un traje! No se puede permitir Vale, este señor ya está llorando Pero no se preocupe Porque aquí está su salvador Claro que sí A ver, máximo ¿Qué me dice usted? Equipo magma ¿Por qué queréis robar El combustible del cohete? Jejeje Ya que tanto te interesa Te lo voy a explicar Vamos a echarlo todo Todito Todo en el monte cenizo Ahora que Groudon ya no está No necesitamos esa estúpida montaña Vamos a usar el combustible Para que el volcán Entre en erupción Va a ser bestial ¡Ojo! Y se echa para atrás El máximo Así como ¡Aaah! A ver Joey ¿Me ayudarás? Luchemos juntos ¿Estás de acuerdo? No No es cierto así Vamos a luchar ¡Ojo! ¿Qué? ¿Cómo? 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 Elige Pokémon y confirma ¿Cómo? 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 A ver Yo me llevo a sube Primero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Llevo a sube primero Vamos con el dúo Vamos con el dúo Segunda Banete que se lo ha ganado ¿Tostada? Ah solo pueden participar Tres Pokémon A ver La verdad es que Yo prefiero que entre tostada Tostada Es que es magma Claro es magma Entonces el magma Seguramente tendrá algo De tipo fuego Y si te soy sincero Dudo muchísimo De Slayder A ver A ver Con calma ¿Maitillena sí o sí entra? ¿Maitillena sí o sí entra? Es lo que hay ¿Maitillena entra? Ahora Es que no sé No lo sé A ver Maitillena entra Tostada entra Pero vamos Que si tostada entra Claro que entra Y Iron Podría ser bien Voy con este Voy con Hariyama Que sea lo que Dios quiera ¿Vale? No quiero perder vidas Pero este formato No me está gustando Ojo ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ah bueno es el equipo de Es el equipo de Máximo Uy ya me había espantado Dije What the fuck Vale vale B6 Pokémon Vale vale Maitillena Y Kameru Vale Y trae Vale 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 Ah claro que es combate doble Vale Mira pues ¿Sabes qué es lo que te digo? Que voy a cambiar A costado Que le peguen todo al Metang Todo al Metang Ojo Ojo Tremendo Yo me cambié a este hijo de su madre Para quebrarme Y mira el Metang Se lo revienta Vale 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 Madre mía El Metang está roto El Metang está roto Me bajan la velocidad Fintas no me peguen todo bien Lanzo un Surf ¿Contoneo a quién? ¿A quién? Ah ya tostada Claro como Como el otro es parte de la ida No le pega No te pegas tostada No te pegas tostada Tú no eres tonto Tú no eres tonto Pantalla de luz Ojo Me protege Nice Maitillena Contoneo a quién La Metang ¿Vale? Madre mía Esas Maitillenas Son unos pesados ¿Eh? Un Surf Bien Aunque aquí Traigo a Heriyama Y la asesina de Maitillenas ¿Eh? Y lo vamos a cambiar Golpe crítico Bien Vamos a cambiar A la asesina de Maitillenas ¿Derribo? ¿A quién? Claro A Slayder Acaba de salir Y ya le quieren pegar ¿Se hace daño? Bien Metang está confuso Se va a pegar Bueno no Agárame tal Ah Maitillena Y ese Maitillena muere ¿Vale? Ahora Metang Golba Uy cuida con Golba ¿Eh? Ay usa mofa No me la puedo creer No me la puedo creer Ni de broma Tengo que volver a cambiar No estoy haciendo nada Lo está haciendo todo el Todo el otro hijo de su madre Yo intimido El Metang Metang tú sigue matando Yo me hago menso ¿Vale? Yo me hago menso Intimidación ¿Vale? Mordisco No retrocedas Por favor te lo pido Metang está confuso Tampoco te pegas Metang Bien Agárame tal al Golbat Por favor al Golbat Bueno Maitillena Tampoco me voy a cagar Pero el Golbat Uy Madre mía lo que quita Contoneo a Maitillena ¿No? Efectivamente Maitillena Vale Ahora voy a tirar un Mordisco Al Golbat Porque el Golbat No me deja sacar al Hariyama ¿Sabes? Ataque a Alan Vale no me quita casi nada No te confundas Por favor te lo pido Vale bien Sube bien Bien Vale no le quitamos Absolutamente nada Metang ya no está confuso Garra a metal al Golbat Por favor Bueno va a matar al Maitillena Está bien Pero ya el Golbat Es que el Golbat Tiene que morir Crobat Que me faltaba No puedo usar el Hariyama Vamos con Mordisco Ahora que ya le voy a tirar al Crobat Rayo confuso Al Madre mía Al Metang Vale no te confundas Bien Bien La verdad es que primero hubiera matado Golpe crítico La verdad es que primero hubiera matado al Golbat No te voy a mentir Pero bueno Psíquico es veneno Uy pero ¿Tú eres tonto o qué te pasa? ¿Tú eres tonto o qué te pasa? Ah que ya es veneno Bueno yo soy el tonto Yo soy el tonto Pero yo se lo he tirado al Crobat La verdad Pandilla de luz deja de hacer efecto Vamos con Mordisco Mal de ojo no puedo escapar Estoy todo confundido Que me pego yo mismo Así Me pego yo solito Pero bueno lo que hay Reflejo Vale Mordisco Y este ya está ganado Vale Yo no hice absolutamente nada Todo lo hizo El Metang El Metang va a morir Pero bueno no muere Cuidado Oh queda Camero Cuidado Queda Camero Pero yo le voy a sacar a Tostada Y Tostada Un terremoto Tostada lo aguanta Tostada está gordito Está gordito Tostada Bueno 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 El Metang va a morir Es eso sí Porque es muy eficaz básicamente Vamos con el Sur Se protege bien Buena protección la verdad Porque como volviera a meter terremoto Y yo lo fallara Te moriría Mi único objetivo es Expandir la tierra Estoy con nuestro líder Vale Vale Pero la verdad es que combate Que me ha encargado No conseguimos hacer que el volcán Entra en erupción Grudon escapó A nuestro control Una vez despierto Quizás nuestro objetivo De expandir la tierra Es una insensatez Uff No lo sé Si nosotros Si el equipo magma se equivoca Entonces Quizás el deseo del equipo agua De expandir el mar También sea una locura La verdad es que los dos están locos Muy bien Renunciaremos al combustible Parece haber Asuntos más importantes Que requieren nuestra atención Vale Y se va Uff Ha faltado un pelo Gracias a tu ayuda Yo je Quisiera darte algo Como muestra de agradecimiento No dejes de venir a mi casa Después Ah No No vivo en Ciudad Férrica Sino aquí mismo En la isla Vale Vale Me voy a dar una recompensa Pero tengo que ir a su casa No sé dónde entres en su casa Bueno Aquí hay un viejito que no estaba No No Si estaba Si estaba Si estaba Yo voy a ir a curar Y minuto 15 de vida Y minuto 15 de vida Todavía queda Episodio La verdad es que ha sido un combate Medianamente rapidón Pero te digo Yo no hice nada en este combate Este combate me han cargado Como si no hubiese un mañana Vamos a ver dónde vive Maximo Porque dijo que me va a dar una recompensa Normalmente me dan objetos En Pokémon Soul Silver Recuerdo que me dijeron lo mismo Te voy a dar una recompensa Nunca fui por ella Ya hasta el final de la serie Que resulta que era un carbón Que era muy importante Esa porquería Para el Tiplosion Pero bueno No recordemos La serie que perdí Yo que anda Pues sí Aquí vivo yo Ya sé Parece algo frío Pero es que me gusta La decoración minimalista Te agradezco todo lo que has hecho Y quiero demostrarte Los datos de esto Es la máquina oculta Buceo Ya decía yo que era importante Acéptala Te lo has ganado Bueno me dan la MO08 Que es buceo Cuando hagas surf Verás zonas donde el agua Está más oscura En esos sitios puedes usar buceo Así bucearás hasta el fondo Cuando quieras volver a la superficie Vuelve a usar buceo Sin embargo En algunas zonas No podrás volver a la superficie Me ahogo No me muero ahogado Vámonos de aquí Y bueno pues este Vamos a Viajar a curar Preguntas muy serias Oh Eh ¿Qué pasa? Se me ha quedado pegado esto Banda No pudo mover Pero ¿Qué pasó? Se fue de sabático El teclado Ahí está A ver Teclado Vale vale Que ya va Madre mía De repente le dio Le dio Se murió Se murió El Este hijo de su madre A ver Vale 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 pues Vamos a usar buceo Pero el problema es ¿A dónde tenemos que usar buceo? Porque Eh Falta muchísimo Vamos a la ruta A la ruta Vamos a ver ¿Por qué no? Eh mapa de juego 127 Acá hay ruta A ver ¿Dónde está la ruta 125? Pregunta seria 124 125 Vale Estoy viendo que ahí en esa ruta Hay Eh Lo que vendría siendo una cueva submarina Que podemos pasar Vale Entonces este Mapa de juego Vamos bien Si vamos bien Vamos a hacer surf aquí ¿Tengo alguien que haga surf? Si pues claro Tosada ¿Verdad? Que soy tonto Tonto yo No, no, no No me interesa No me interesa ahora Lo que tengas que decirme Eh ¿Dónde está la ruta 125? ¿Dónde está la ruta 125? Tiene que estar por acá ¿No? Me imagino Un combate doble Ojo No sé si es Pokémon de ruta La verdad es que Ya perdí las rutas aquí Creo que no es Pokémon de ruta Eh ¿Dónde está la ruta 125? Pregunta seria Ah, es acá Tiene que haber un lugar Donde hacer buceo Ah, claro Primero tengo que dejarle buceo A alguien, ¿no? Suena lógico A ver, este Vamos con las SMT Buceo Usamos ¿Quién puede aprender buceo? Solo tostada Ah, es que no le quiero dar No le quiero dar esto, eh Bueno, aquí tenemos rayo de burbuja Rayo de burbuja está ahí Como que de sobra Se puede hacer buceo En una zona de agua Voy a tener un repelente Porque paso de Paso, paso, paso De estar tirando porquería y media ¿Dónde está el repelente? Repelente, repelente Acá está el súper repelente Tengo uno Bueno, la verdad es que Tengo que ir a comprar más Yo recuerdo que tenía más Pero a lo mejor me los acabé ¿Dónde está la cueva esta? No, bueno Hay un combate No pasa nada Vale, este no es el mejor del mundo Vamos con Con Sue Que siempre salva Necesito algo eléctrico, eh O sea, fuera de broma Necesito algo eléctrico En algún momento de la historia Que No sale No sale Aquí hay un objeto Que no puedo agarrar A menos que pelee Vale, pues vamos a agarrar este objeto Bueno, no Es que el objeto no me interesa Bueno, sí me interesa Sí me interesa Porque puede ser una poción ¿Vale? Puede ser una poción Vamos a pelear contra el viejo este Manetrik Vale, Manetrik Justo digo algo de Eléctrico Y me sale un eléctrico Es que a mí me está escuchando Game Freak Game Freak Me paraliza Me parece impresionante Matchup Vamos con Zeek Vamos con Zeek A que le haga vuelo Y lo reviente Golpe crítico De Zeek Vale, Zeek Zeek de momento No es el Pokémon así Como en el que más confío Pero aparece cuando se le necesita Tropius Vamos con Patada Ignea Es volador Planta, creo Bien, muy eficaz El nivel 42 Cuchillada Pero Johan aprende algo Por el amor de Dios Que sea normal A ver, te pondré cuchillada En vez de corte Pero es lo que hay No vi el nombre Creo que decía Shattu Vamos con Iron Vale, si era Shattu Vamos con Bola Sombra Bola Sombra Para el suelo Y el objeto Es una hiperposión Perla grande Me lleva la que me trajo Tiempo perdido ¿Dónde está la mugre cueva? ¿Dónde está la cueva? ¿Dónde está la cueva? Sé que por aquí hay una cueva Porque me lo dice la guía Pero no es donde la cueva Sinceramente Oye, en serio ¿Dónde está la cueva? Ya no tengo más referentes Bueno, vamos a dejar el episodio por aquí No encontramos el este Pero en el siguiente capítulo Ahora sí que ya tengo la ubicación exacta Espero les haya gustado Les haya entretenido Y nos vemos en un episodio más De Pokémon Esmeralda Harlock ¡Hasta la próxima!